Imaginar la ciudad es tal vez el ejercicio más fundamental del derecho a la ciudad. Hacer realidad esas visiones, esos imaginarios posibles, esos futuros posibles, es tal vez la aspiración más grande que una ciudad y aquellos que viven en ella pueden tener. Lo más valioso de la ciudad es la gente que vive en ella, es ahí donde yace nuestro verdadero tesoro. Lo valioso consiste en su capacidad de construir, de imaginar y de reinventar. Es a partir de ellos que podemos leer y narrar la ciudad. Es a partir de su gente que podemos entender sus significados, lo que es más valioso, lo que tenemos que salvaguardar, los retos y sus futuros posibles. Los datos son el ingrediente central de la política pública basada en evidencia, de la política elegible, son un insumo central para poder transformar la ciudad, para entenderla. Pero estos son todavía más poderosos cuando se generan a partir de la gente que vive en ella y para poder captar las voces de su gente. Es ahí donde yace también el poder de los datos. Los datos son entonces una herramienta poderosa para leer y narrar la ciudad. Los mapas a su vez constituyen una herramienta para poder hacer de estos algo más atractivo, algo más legible. Nos cuentan la historia de dónde y de qué y dónde. Nos ayudan a entender fenómenos espaciales y con una dimensión territorial. El sonido Imagina tu ciudad fue una oportunidad para detenernos a pensar la ciudad que tenemos e imaginar colectivamente la ciudad que queremos. Es decir, impulsar a la instigación futura de la ciudad y poder detenernos a pensar qué es lo más valioso, qué significa para nosotros y con una dimensión territorial. En este ejercicio participaron más de 30.000 personas, 26.000 personas que viven en la Ciudad de México, 4.000 personas que viven en las afueras, zona metropolitana del Valle de México y también fuera de la ciudad, pero principalmente dentro de la Ciudad de México. La delegación que más participó fue Iztapalapa, después Gustavo Madero, después la Colonia Centro. En términos de participación por cada 100.000 habitantes, Iztacalco tuvo la mayor participación. Y en esta ciudad, adelante la primera capa, participaron 1.400 colonias alrededor de la ciudad. Es decir, pudimos ver cómo pudimos tener insumos de esas lecturas, de esos significados de la ciudad a través de todo este espacio. Entonces, podemos ver aquí, podemos entender cómo la participación fue pervasiva en diferentes puntos de la ciudad. Las principales colonias que participaron fueron la Agrícola Oriental, la Colonia Centro, la Agrícola Pantitlán y la Colonia del Mar en Tláhuac. Es decir, pudimos tener una noción de cómo, de lo que significa la ciudad y lo más valioso y sus retos y sus futuros desde diferentes puntos de la ciudad. También tuvimos participación de todos los municipios conurbados de la Ciudad de México. Y en realidad tuvimos la participación de todas las unidades municipales que conforman la zona metropolitana del Valle de México. Una de las cosas más importantes era entender qué significa la Ciudad de México para la gente que vive en ella. ¿Cuál es el lugar que ocupa en la mente de las personas? Y a partir de esto pudimos entender, la pregunta era, ¿cuáles son las tres primeras palabras que te llegan a la mente cuando piensas en la Ciudad de México? Y la gente respondió, caos, grande, bonita, zócalo, metro. Pero principalmente lo que le llegó a la mente fue inseguridad, contaminación y corrupción y tráfico. Eso es lo que significa la Ciudad de México para la gente que vive en ella. Después viene cultura, desempleo, gente, grande, pobreza. Y esto es lo que significa, lo que representa para la ciudad que vive en ella. Esto es un insumo muy importante para entender los simbolismos alrededor de la ciudad. Siguiente. Pudimos entender también cómo estos significados varían en el territorio. Prácticamente en todos sus espacios significó principalmente inseguridad. En algunas delegaciones, contaminación. Ya cuando nos empezamos a adentrar en las delegaciones, por ejemplo en Milpalta, que tiene el índice de desarrollo humano más bajo de la ciudad, significaba principalmente empleo, desempleo, pobreza. Curiosamente edificios, un espacio rural, pero también pensando en la otredad. Seguramente se pensaban también pensando en la ciudad como ese otro espacio. Pero una cuestión importante era también entender qué es lo más valioso de la ciudad, cuáles son sus activos. A veces nos falta entender, hacer ese reconocimiento colectivo de ese valor compartido, de esos recursos. Y es a partir de ese reconocimiento, de esos recursos, que podemos también enfrentar mejor nuestros desafíos. Y lo que identificamos es que para las personas que viven en la ciudad, lo más valioso de la ciudad fue su cultura. También la educación, sus áreas verdes y el agua, también sus museos. Pero es lo principal, lo más valioso de la ciudad. La siguiente. En todas las delegaciones se identificó cultura como lo más valioso, excepto en Milpalta, que fue educación. Pero una de las cuestiones es que también era importante entender cuáles son los principales desafíos de la ciudad. Y lo que encontramos fue que… Siguiente. que el principal desafío de la ciudad se identificó corrupción, algo que permea en poder también poder hacer frente a los otros desafíos. Después empleo, después transporte y movilidad. Muchos de ustedes trabajan en el tema de transporte y movilidad. Y eso es una de las cosas que más duelen en la ciudad. Educación de calidad y el agua, la pobreza también. Entonces, en ese orden fue como se identificaron los principales retos de la ciudad. Y después pudimos entender cómo estos retos también varían en el espacio. Principalmente en toda la ciudad fue corrupción, excepto en Milpalta y Tláhuac, que fue desempleo. Entonces, de alguna manera podemos entender también estos fenómenos. Este ejercicio también nos permitió tener insumos para entender cómo lo más valioso, lo que significa la ciudad y sus desafíos varían a la escala siguiente de los barrios de la ciudad. Es decir, pudimos entender, pudimos tener estos insumos. Por ejemplo, esto es lo más valioso de la ciudad para los diferentes barrios de la Cuauhtémoc. Y aquí vemos, por ejemplo, todo lo que vemos en púrpura escultura. Azul en la Juárez es agua. Siguiente. Por ejemplo, esto también es cuáles son los principales retos y cuáles son los principales activos de la ciudad a nivel de la escala de los barrios de la ciudad. Es decir, pudimos entender, y tenemos esto para todos los barrios de la ciudad. Es decir, podemos entender lo que significa la ciudad en sus diferentes territorios. Pero también tenemos 30.000 elementos para entender diferentes temas de la ciudad. Siguiente. Siguiente. Por ejemplo, si podremos tomar un tema como el agua en la ciudad. Y esto fue muy interesante porque podemos filtrar, por ejemplo, estos son los barrios donde se identificó el agua como el principal reto de la ciudad. Curiosamente es donde falta. Paradójicamente es también donde se inundan. Entonces, pudimos tener estos insumos de la ciudad. Curiosamente, también podemos ver que el agua se identificó del lado derecho como lo más valioso. Es decir, tiene esta noción dual. Se identifica como el principal reto en esos barrios. La esfera significa que se identificó más como un reto y la presencia de la esfera que se identificó. Entonces, y lo más valioso. Pero lo más interesante es siguiente. Es que pudimos generar una herramienta, un mecanismo para identificar dónde los futuros posibles. Tenemos 30 mil imaginarios posibles. Es decir, le preguntamos a la gente cómo te imaginas la ciudad de México ideal en 20 años. Esto, por ejemplo, es únicamente el tema del agua. Podríamos tomar cualquier tema. Y esta es una herramienta digital que ya generamos. Donde se ve la esfera, donde vemos todos estos puntos, es donde en el futuro que se imaginaron se mencionó la palabra agua. Por ejemplo, en esta colonia, en Colonia Cananea, la persona que transmitió este imaginario posible pudo imaginarse la ciudad de México de nueva cuenta con ríos, con su pasado lacustre. Pero también a la gente le fue muy difícil pensar en esos escenarios ideales. Por ejemplo, aunque le preguntamos sobre el escenario ideal, alguien nos dijo que se imagina la ciudad de México como una ciudad perdida, tipo Mad Max, en la cual nos matemos el uno al otro por el agua. Esto nos lo dijo alguien en Trabajadores de Hierro. Este ejercicio también nos permitió hacer un ejercicio de origen-destino. Siguiente. Porque le preguntamos a todos dónde viven y dónde trabajan. Entonces, por ejemplo, siguiente. Estas son todas las personas que nos respondieron que trabajan. Siguiente. Y podemos saber dónde, del lado izquierdo, son la gente que trabaja, y dónde vive, y del otro, dónde trabaja. ¿Y qué nos permitió esto? Poder hacer un análisis de origen-destino. Es decir, tener un proxy de, por ejemplo, siguiente. Aquí, es la última. Por ejemplo, podemos ver en Álvaro Obregón hacia dónde se mueve. Primero a Cuauhtémoc, después a Benito Juárez. Azcapotzalco, ¿a dónde se mueve? Primero a Cuauhtémoc, después a Miguel Hidalgo. Benito Juárez, primero a Cuauhtémoc, después a Miguel Hidalgo. Coyoacán, primero Cuauhtémoc, después. Y esto lo tenemos para todas las delegaciones. Cuauhtémoc, primero a Miguel Hidalgo. La Gustavo Madero. Iztacalco, por ejemplo. Después de Cuauhtémoc se mueve a Iztapalapa. Iztapalapa, Cuauhtémoc, Iztacalco. Podemos ver, por ejemplo, Xochimilco. Curiosamente, primero se mueve, no necesariamente al Central Business District, sino a Tlalpan y Coyoacán. Entonces, pudimos identificar esto, pero también pudimos identificar conexiones frágiles entre delegaciones. Por ejemplo, nadie de Azcapotzalco va a trabajar ni a Milpalta ni a Tláhuac. También Tláhuac y Milpalta tampoco reciben gente de otros lugares. Entonces, aunque no necesariamente es algo deseable, pudimos identificar, tener un proxy también de segregación, donde hay estos elementos frágiles entre conexiones, entre delegaciones. Entonces, el Tondú Imagina tu ciudad nos permitió pensar en la ciudad que tenemos imaginar colectivamente la ciudad que queremos. Fue un ejercicio para tener muchos insumos que nos servirán para poder nutrir la política pública de la ciudad.